Sí, realmente estamos felices, llegamos a un logro anhelado. Hace tiempo que queríamos un salto de calidad y bueno, aquí a través de la Universidad de La Pascal tenemos un aporte más para todos los voluntarios. Todos aquellos afiliados o mejor dicho socios de Voluntario 3000 van a poder gozar de importantes descuentos para poder cursar las carreras aquí. Y algo más que hay que destacar, que es muy loable de esta empresa, de que lo ha hecho extensivo para todos nuestros bomberos y núcleo familiar para que se puedan beneficiar con descuentos ellos también de las carreras. Y eso es muy importante, sabemos que la educación es lo principal en cada uno de nosotros y tratamos, si bien es cierto, los bomberos nosotros invertimos mucho para que profesionalmente sean cada vez mejores, también que ellos se capaciten para tener un mejor trabajo, poder llegar, nos pone muy felices. Así que eternamente agradecido a esta firma de que nos acompaña en Voluntario 3000 y a su vez nos ayuda a ayudar a cada uno de los bomberos a capacitarse mejor. Totalmente agradecido siempre a cada uno de los belvillenses, siempre le, por ahí soy demasiado reiterativo, si no fuera por el aporte de Belville, nosotros no tendríamos el cuartel que tenemos ni tampoco tendría la capacitación del muchacho ni el equipamiento. Es un orgullo, para mí una satisfacción enorme estar circunstancialmente al frente de esta institución, pero nos debemos a Belville y cada uno de los belvillenses creo que está orgulloso de la institución que tiene. En tanto, Mayra Ingaglio especificó cuáles serán los descuentos que tendrán los asociados a bomberos, como así también el personal de la entidad y sus familiares. Así es, nosotros empezamos hace dos años con las tratativas de poder darle un beneficio tanto a las personas que quisieran capacitarse como a los bomberos voluntarios, digamos, a ayudar de ambos lados. Así que, bueno, empezamos haciendo descuentos en las bonificaciones de los cursos presenciales, que eso ya hace dos años que lo tenemos, y quisimos ir un poquito más y hacerlo extensivo a las carreras de grado. Tenemos más de 20 carreras de grado de la Universidad Blas Pascal, que hoy en día van a tener los alumnos que deseen aplicar para estas carreras un descuento del 10% en las cuotas, y dos carreras específicas, que en este caso son contador público y abogacía, un 20% en las cuotas mensuales. Para todos los que sean voluntarios, que estén dentro del Voluntario 3.000. Claro, para los integrantes de los bomberos voluntarios, los asociados de los bomberos voluntarios, y el núcleo familiar, es decir, hijos, hermanos y esposos. Yo digo que los bomberos, y lo charlamos antes, ¿no? Al gobierno habrán hecho, digo, para que todo el mundo quiera colaborar con ellos. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros siempre, digamos, hemos estado asociados, participando en la medida que hemos podido, y bueno, ahora con esto del Voluntario 3.000 nos abren la posibilidad de, bueno, brindar un beneficio y hacerlo también, brindar un beneficio más para que la sociedad se vaya sumando de a poco para aportar a los bomberos a esta causa que tenemos, que es un poquito de todos, de todos los belvillenses. Bueno, así que este es nuestro granito de arena como universidad para poder sumar y llegar al Voluntario 3.000 y 3.000 y más.